Una nueva tendencia con opciones más saludables, pero que sigue conviviendo con las tradicionales propuestas de facturas y panes, se convirtió en una realidad que cada vez más se ve reflejada en panaderías santafesinas. La masa madre es la gran protagonista. El objetivo es tomar distintas tendencias, ser vanguardistas en cuanto a panadería y gastronomía. En lo que es panadería, hemos incorporado productos de masa madre, que es un producto mucho más sano que el tradicional. Y en cuanto a la gastronomía, hace un año venimos trabajando con nutricionistas en productos mucho más saludables. ¿Qué propuestas tienen en masa madre en general? Tenemos facturas, sándwiches, pizzas, panes. ¿Ven respuesta de los clientes? ¿Conocen ya lo que es la masa madre? ¿Vienen, preguntan? ¿Es algo que se están llevando mucho más que antes? Sí, al principio no conocían, las chicas le van comentando la elaboración, que lleva un proceso más largo, que es un fermento con harinas orgánicas, es mucho más sano. Pero ahora la gente viene y busca la factura de masa madre a la mañana, o la pizza de masa madre, el sándwich de masa madre. Además, la idea es que la alimentación sea más equilibrada, sin dejar de lado los típicos productos de panadería, pero sumando opciones pensadas por nutricionistas. Lo saludable no quiere decir que no sea rico. Hay cosas increíbles hechas por nutricionistas, saludable, rico, no, muy bueno. Ensaladas tenemos muy amplia la variedad que tenemos, la mayoría también trabajamos con nutricionistas. ¿Por qué se trabaja con nutricionistas? ¿Por qué decidieron eso ustedes? En cuanto al asesoramiento, me imagino que ellos le dan también a quienes después las elaboran, a sus trabajadores. Sí, ellas vienen, deciden el menú, armar, van a cada cocina, tanto acá como la de los cafés, y los orienta, les explica la producción de cada producto a elaborar. Gracias. Gracias. Gracias.